Cuando necesito desconectar de la rutina, suelo recurrir a los pasteles al óleo. Me encanta esa textura cremosa que dejan sobre el papel. Por eso hace poco que compré esta caja de Haya de Paul Rubens de 72 colores. En este vídeo los probaré y compararé con mis pasteles de Sennelier, que parece ser que se trata de una versión mucho más cremosa que sus pasteles al óleo habituales. Y para poner a prueba su textura pintaré un pequeño fragmento de uno de los nenúfares de Monet. Como he comentado antes, se trata de la caja de 72 colores de Haya. Y también compré esta otra caja de 6 pasteles blancos, ya que el blanco es uno de los colores que más suelo utilizar. Como podéis ver, la caja tiene una gama de colores bastante amplia, aunque sigo echando en falta algunos colores más claros para no tener que recurrir al blanco para aclararlos. Los pasteles tienen punta de bala y en su envoltorio tienen un pequeño punteado para poder retirar así el papel con mayor facilidad. Me llamó mucho la atención que algunos colores estaban demasiado aceitosos, sobre todo algunos rojos y violetas. Es cierto que aquí en España estamos ahora en verano, pero esto no me había pasado nunca con otras marcas. He optado por probar los colores en dos tonalidades de papel, para poder valorar mejor su saturación y su opacidad. En este caso se trata de un papel blanco de acuarela y otro en color arena, los dos de grano satinado para que el pastel se deslice mejor por su superficie. La primera impresión es que se trata de unos pasteles muy cremosos y no hay que hacer mucha presión para que dejen textura en el papel. Los colores me parecen preciosos y en general están muy bien pigmentados. Como veis algunos pasteles tienen un exceso de aceite, lo que me resultó después muy desagradable a la hora de pintar. Mi consejo es que los pongáis en una zona fresca de la casa. Al igual que con otras marcas, hay colores un poco más secos que otros, por lo que hay que hacer un poquito más de presión para que cubran el papel. También hay colores más opacos que otros, pero sobre todo he encontrado algunos problemas en este sentido con los verdes y con algún tono de azul. Bueno, pues después de haber probado este set de Apple Rubens, creo que tiene una buena variedad de colores tanto para pintar paisaje como para pintar retrato. Como punto en contra, creo que le faltan colores claros y me hubiera gustado que hubiera habido más variedad de tonos violeta, ya que los tres que tiene me parecen prácticamente iguales. Y ahora toca compararlos con mis pasteles de Sennelier. Me llamó muchísimo la atención que ambas marcas coincidieran en ponerle a un mismo color el mismo número y el mismo nombre. ¿Casualidad? No lo creo. Pero este detalle me vino luego muy bien para poder comparar un mismo color y valorar mejor su saturación, opacidad y textura. Para ello elegí cuatro colores iguales tanto en Sennelier como en Paul Rubens. Como podéis observar, a simple vista, el color es igual y su textura y opacidad son muy similares. Al difuminar prácticamente no he notado diferencia, expectuando en el color morado que estaba un poco más seco y tuve que hacer algo más de presión para extenderlo. En la saturación de los colores tampoco he notado una gran diferencia, de hecho hasta me costaría distinguirlos. Como conclusión, sigo prefiriendo los Sennelier, pero estos Hyacol Rubens me parecen perfectos para aplicar detalles finales. Motivada por su textura cremosa y su amplia variedad de verdes y azules, he probado los Hyacol Rubens realizando un pequeño fragmento de los nenúfares de Monet. En esta ocasión he utilizado un papel de acuarela de granofino para que el pastel tenga mejor agarre. He empezado por marcar las diferentes zonas de color. Amarillos, verdes y azules han sido mis primeras manchas. Monet pintó aproximadamente 250 nenúfares en los últimos años de su vida, con la finalidad de investigar las variaciones del color dependiendo de la hora del día y de la estación del año. Esta serie de nenúfares fueron inspirados por el propio jardín que Monet tenía en su casa de Giverny. Él mismo diseñó su jardín para que tuviera un estanque lleno de nenúfares flotantes. En sus nenúfares las formas están prácticamente disueltas en manchas de color. Sus pinturas desprenden una paz y una tranquilidad que te envuelven, y es lo que he intentado transmitir en mi pintura. Para que el pastel cubra bien todo el papel he difuminado con un pincel y aceite de linaza, creando así una sensación más atmosférica del color. Las primeras capas son finas y transparentes. Verdes y azules se fusionan sutilmente en los reflejos del agua, a los que voy añadiendo otros tonos de azul y violeta cada vez más densos. Querido, cantar una estación del árbol. Este es un eranfares que han utilizado el cine y acuatrativo del árbol. Analías que abrí la piedra de la piedra de la piedra. Se retiró la piedra de la piedra. En los de Núfares es donde Monet solía aplicar mayor cantidad de pintura. Amarillos, rosas y azules son los colores que solía utilizar, con pinceladas gruesas y sueltas. Así que poco a poco empecé a dejar más textura con el pastel, dando como resultado zonas más contrastadas y repletas de color. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!